bueno mi gente estamos activos lo que es flora de activito conexión a la escena urbana mi gente usted sabe que hoy le vengo hablar de un artista muy colorido tiene como 10 años en el género urbano y hace como seis meses atrás fue que le dieron ponerse en la palestra de género urbano después de esa oportunidad el tipo se ha mantenido con su problema su lío pero más con trabajo ese equipo el crey si ustedes saben que van a dar un secreto que se pegó por una oportunidad que le dio rossi rd en una colaboración que hicieron juntos que se llama el trucho después de ahí equipo el crey si problemas con roche y problemas con mayor pero mismo mismo tiempo fue música también que se ha mantenido el tipo se ha mantenido colaboración con el alfa colaboración con artistas internacionales y como como osuna bajé con trenza tariel en un día de tipos de tipo está haciendo su diligencia firma con rima ya te sabe está con la gente de nene la amenaza y que este tipo está trabajando tipo está haciendo su diligencia internacionales el ayer viernes tiró un vídeo para como la 12 del día yo creo que sí y tiene como casi mente medio millón y esa calidad que tiene ese vídeo que yo dije wow por este tipo está fuera de liga mucho rosado por todo lado eso no quiere decir que él es homosexual ni nada de eso el color el color que te guste a ti no te decide con con tu orientación sexual y yo lo estoy mencionando le vengo a hablar no es por ese vídeo ni por el trabajo es por lo que está pasando con él usted sabe que yo soy un fiebrú de pollo y mobo y usted sabe que uno se socializa con con mucha gente ahí la gente que uno se socializa son de diferentes países entonces yo cada rato que yo no sé no sé a quién le pasa que juegue ese juego pues empecé a jugar con unos colombianos me dicen y que vamos a prender la pámpara y yo pero bueno acá con el acento colombiano pues no es la primera vez que me pasa pero colombiano me dice dime kiko el crazy yo y yo me quedo así que y tú conoces kiko el crazy claro el que tiene la pámpara prendida es trucho si yo dije wow pero mire entonces yo me sorprendo cada rato eso me pasa cada rato me he pasado con unos mexicanos también que los mexicanos me preguntaron que kiko el crazy que la pámpara que ya te sabes con su con su forma de hablar pero cuando yo estoy escuchando ese juego cuando yo estoy jugando ese juego que yo escucho otro país pendiente a lo que pasa en nuestro país y que el trabajo se está haciendo bien entonces kiko el crazy colorido su 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 personaje colorido su así bien agresivo como el que está más calmado últimamente está más comercial no dice mala palabra como ande ni nada que eso fue como una etapa que pasó ya está en otra etapa el hombre eso bueno que vaya evolucionando el hombre está haciendo está haciendo su diligencia para irse para agua internacional trabaja con la que le está distribuyendo su contenido sus canciones su vida y todo en la misma compañía de barbón y rima qué no es una disquera una distribuidora pero es algo es una distribuidora internacional yo me entiendo y ahí yo no digo que por barbón y porque tiene su talento y está haciendo su diligencia y por barbón y tuviera casi el más número de ahí entonces cuando digo que está haciendo su diligencia es por el trabajo que él está haciendo tiene proyección internacional la gente puede decir pero es que es un loco mi hermano con el nombre del kiko el crazy es un loco inteligente ese colorido que él lleva y ese flow eso no es de que eso no es para quedarse ahí en el patio en los minas el tipo de los minas y pero está está trabajando para irse lejos que se él va a dar un suto y tengan eso pendiente que él así mismo está haciendo su dinero dice la gente pero no también los paris mi gente santo domingo es el único país que el artista tiene que hacer paris para hacer dinero nosotros los dominicanos no escuchamos música en spotify entonces hay que decir al artista eduquen a su a su a su público que usan sus las plataformas digitales pero ese elba 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 romper ese quema el semente un ejemplo vivo que hay en santo domingo es énfasis énfasis está haciendo pila de dinero un streaming entonces no se llevan eso el streaming está llevando a kiko el crazy a otras aguas otra tierra el tigre se va a ir internacional va a romper va a romper esa barrera bueno sino que el alfa hizo pero vamos a ponerlo así el alfa el alfa rompió pero kiko viene atrás rompiendo también que no suena santo domingo dios mío mi gente si un artista no suena santo domingo quiere decir que no está pegado que ese disco no es de santo domingo los colores de ese disco es para internacionales son internacionales tienen algunos kits de dembow por el 90% de ese tema es internacional la letra van a aprender lo que es popi porque esos mexicanos y colombianos que me han hablado a mí por ese juego ellos no saben lo que era pámpara y desde que en el juego tú te subes un avión y tú te tiras en paracaídas con un equipo de cuatro gente se llama squad le dicen squad y ustedes caen en el piso y cuando estamos creando el piso dice vamos a buscar gente va a prender la pampara eso es lo que yo me dice que entonces yo digo bueno pero esto te diré tan activo con con la vaina dominicana me siento bien por eso porque no solamente con con no solamente con que vamos a suponer que el concierto con concierto que hay una hay un público que lo está siguiendo que no de santo domingo que no son dominicanos y el trabajo que está haciendo es para irse a otras aguas ya tú sabes mi gente estamos activo lo que es flora de tv tu conexión a la escena urbana estoy cogiendo lucha con este vídeo pero este vídeo me va a salir bien gracias a dios ya te sabes mi gente bendiciones bendiciones y estamos activos pueden suscribirse pueden comentar pueden compartir pueden dar like y cualquier sugerencia que ustedes tienen ponganla ahí abajo ya te sabes mi gente estamos activos bendiciones y y y y y y